Salud a todos, de retour, en mi sala de clases, de regreso en mi sala de clases. Pues mira, tengo libretas, otra libreta, clases, un libro de francés, pues es mi carrera, es mi aula de clases. Bien, hoy seguimos con las expresiones, última sesión, vamos a decir, último video de expresión francesas típicas. Las veinte últimas, así con los tres videos, tiene veinte con avoir, diez con être y veinte con otros verbos, por un total de cincuenta expresiones francesas, creo que está muy bien. Seguimos con la cuarentena, vamos a salir de esta cuarentena más fuerte, pero también con más conocimientos en francés. Empezamos con la primera expresión, la primera expresión, les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez, significa que es algo súper fácil. Entonces van a aprender francés, les doigts dans le nez, ok? Deuxième expresión, pues no es el caso en este momento, en Chihuahua al contrario, porque hace dos días que hace 35, 36 grados, no sé. Pero la expresión, un froid de canard, literalmente un frío de pato, un froid de canard, significa súper frío, obviamente. Troisième expresión que se usa mucho en francés, en este caso de desmayarse, porque significa eso. La troisième expresión es «tomber dans las pommes». Cayerse en la manzanasa, pues es desmayarse, ok? Tomber dans les pommes. Quatrième expresión, «en faire tout un fromage». «En faire tout un fromage» es poner demasiado importancia a algo que no tiene importancia, ok? Hacer toda una historia para algo sin importancia. «En faire tout un fromage». Cinquième expresión, regresamos con la palabra «pato» en francés, que es «canard». Avec l'expression, con l'expression «ça ne casse pas trois pattes un canard». «Ça ne casse pas trois pattes un canard», significa que es algo de nada de extraordinario, ok? Es totalmente banal. Sixième expresión, seguimos con los animales, con la palabra «lapin», que significa «conejo». «Poser a lapin». «Poser a lapin». «Poser un lapin» significa «no venir a una cita y así hacer esperar a alguien». «Poser un lapin». Septième expresión, es algo que ya no puedo hacer con mis niños, es «faire la grasa matinée». «Faire la grasa matinée» es «quedarse en la cama de la mañana» o «dormir». «La mañana», super tardé. «Faire la grasa matinée». Huitième expression, «rouler quelqu'un dans la farine». «Rouler quelqu'un dans la farine» es «engañar alguien». Neuvième expression, «de la poudre aux yeux». «Polvo en los ojos». «De la poudre aux yeux» son «apparencias planas pero engañosas», ok? «De la poudre aux yeux». Dixième expression, «un secret de polichinelle». «Un secret de polichinelle». Pues es un falso secreto, todos saben la información. Entonces, es un secret de polichinelle. Onzième expression, «faire chou blanc». «Faire chou blanc» es «no lograr algo», «no ganar nada». «Faire chou blanc». Douzième expression, «raconter des salades». «Raconter des salades» es decir «mentirosas». Ok? «Me raconte des salades, celui-là». «Es mentirosas». Treizième expression, «vouloir le beurre et l'argent du beurre». «Vouloir le beurre et l'argent du beurre». «Querer la mantequilla» y «el dinero de la mantequilla». Significa «querer todo sin contrapartida». Quatorzième expression, «tomber a pic», «tomber a pic» es «sourir al momento». «Tomber a pic», «llegar al buen momento». Quinzième expression, «jeter de l'huile sur le feu», «jeter de l'huile sur le feu», «como en espagnol» es «poner gasolina en las llamas». «Entonces, poner una situación peor». «Puh, hace mucho calor aquí». «Estoy sufriendo para este video». «Es peor». «Eso merece mínimo dos mil vistas», ok? «Pues, seizième expresión». «Seizième expresión», «boir du petit lait». «Boir du petit lait» es... «Tener un sentimiento enorme de satisfacción», ok? «Boir du petit lait». «Dixseptième expression», «se porter comme un charme». «Se porter comme un charme», «estar super en forma», «en buen salud», «todo es perfecto». «Se porter comme un charme». «Dixhuitième expression», «un miroir aux alouettes». «Un miroir aux alouettes», «es una trampa», «un engaño». «Un miroir aux alouettes». «Dixneuvième expression». «Une expression qui vient du français ancien, puisque le «le», c'était le nom du loup, en fait, avant. «A la que le le», «a la que le le», «es ponerse en fila india». «A la que le le». «Et enfin, vingtième expression», «donner sa langue au chat». «Dar su lengua al gato», «donner sa langue au chat», «es renonciar a divinar», «es pedir la solution». «Voilà». «Fin de la vidéo», «fin de la série sur les expressions. «Avec ces trois vidéos», «vous avez 50 expressions françaises typiques». «Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue avec peut-être des choses plus familières aussi. «En tout cas, merci pour la petite vague d'abonnement qu'il y a eu sur mon compte. «Profitez justement pour regarder des vidéos de français». «Perfectionnez-vous». «Profitez de cette période où on reste à la maison pour apprendre une nouvelle langue, lire des livres, etc. «Et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Au revoir».